Hoy queremos darles la bienvenida a Ana Abreu Canan, señores, una joven con unos consejos maravillosos que le contó su abuela y que ella va a compartir con nosotros. Adivinen qué Ana nos va a enseñar hoy. Bienvenida Ana al despertador, a cómo limpiar de la manera correcta las copas de cristal. Buenos días Ana. Buenos días, mi nombre es Ana Abreu del proyecto Lo que me contó mi abuela y en el día de hoy te voy a mostrar cómo limpiar correctamente tus copas para que estén brillantes. Es súper fácil. Lo único que vas a necesitar en casa es un bol con agua, vinagre, sal y jabón de fregar. Súper sencillo. Entonces procedemos. Colocamos el bol con agua, le colocamos el vinagre. Miren aquí. El vinagre lo que hace es que elimina cualquier tipo de mancha. Entonces colocamos sal, cualquier tipo de sal que tenga en casa. Y por último nuestro jabón de fregar, el que también tenga en casa. Luego de esto, removemos para que la mezcla se haga adecuada y correcta para que todo quede mezclado. Y luego de que veamos que ya está bien mezcladito, entonces sumergimos las copas. Yo voy a hacerlo con una para que puedan ver la diferencia de una lavada sin esto y otra lavada con esta técnica. Sumergimos por menos de un minuto, que se penetre bien el agua en todo el cristal. Dejamos que absorba y luego de eso, entonces procedemos a eliminar cualquier residuo y a secar. No se preocupen, el agua no queda, la copa no queda con olor a vinagre. Tomamos una toalla. Las toallas deben de ser de microfibra porque no dejan ningún residuo de la fibra y absorben completamente el agua. Van a ver cómo queda sumamente brillosa. Procedemos con otro más seco, igual de la misma material, para entonces ya darle brillo. Esto pasa con todas las copas y un truquito también que podemos hacer en casa es cuando tenemos nuestra visita, sacamos las copas y frotarlo con un pañito. No es necesario volverlas a lavar, pero para quitarle cualquier manchita y que sigan viéndose brilloso y tu visita, quede satisfecho con lo clear que queda su copa. Aquí está nuestra copa completamente brillosa. Yo quiero que si pueden ver la diferencia de cómo queda. Esta es la técnica normal, fregar normal y dejar escurrir como hacemos en casa. Y esta es la técnica que les acabo de mostrar y secándola. Pueden notar la diferencia. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Aquí pueden conocerme en mis redes que están colocadas en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí y continuamos con el despertador. Gracias.